Y ahora, la fiesta de cumpleaños de Lady Hat. Un día de verano, Thomas y Percy estaban detenidos en estación cuando llegó Bertie el autobús. ¿Se dieron cuenta? Comentó Bertie. ¿De qué? Preguntó Thomas. El inspector gordo parece otra persona. Robyn K se quedó mirando las nubes esta mañana, dijo Percy. ¿Qué pasará? El motivo era simple. Era el cumpleaños de Lady Hat. Y el inspector gordo tenía un traje nuevo. Es perfecto para mi fiesta de cumpleaños, le dijo su esposa. Estarás magnífico. Y también me pondré mi mejor sombrero en tu honor, respondió. Tu cumpleaños es una gran ocasión. Sí, así que no llegues tarde. No te preocupes, querida. Estaré impecable y en hora. Más tarde, ese mismo día, el inspector gordo se cambió y se puso su traje nuevo. Está muy elegante, señor, dijo el gerente de la estación. Es hora de que se vaya. Sí, asintió el inspector gordo. Las locomotoras están ocupadas, me llevaré el auto. ¿Es confiable? Preguntó el gerente de la estación. Por supuesto, dijo el inspector gordo. Pero estaba equivocado. Aumentó la velocidad y de pronto vio un gran bache en la carretera. Clavó los frenos, pero fue demasiado tarde. ¡Oh, no! Una pinchadura de neumático. Si la cambio, me ensuciaré el traje y eso no puede ser. En ese momento, oyó a Caroline. Debo ir a la fiesta de cumpleaños de mi esposa y no puedo llegar tarde. ¿Me llevarías, por favor? Haré todo lo posible, señor. Pero a Caroline no le gustaba ir rápido. Tengo calor. Mi motor se recalentará. Y así fue. Yo lo avisé, dijo Caroline con tristeza. ¡Qué barbaridad! Luego oyeron un fuerte silbato. Era George, la aplanadora a vapor. George se enfadó cuando vio a Caroline. ¿Eso es un automóvil? Eres la vergüenza de esta carretera. Vete a la chatarrería. Caroline chisporroteó furiosa. El conductor de George fue más amable. ¿Lo puedo ayudar en algo, señor? Solo si me llevas a la fiesta de cumpleaños de mi esposa. Podemos llevarlo hasta donde está Thomas, respondió el conductor. Está aquí cerca. Se lo agradecería mucho. Y partieron con un estruendo. ¿Y yo? Se quejó Caroline. Enviaré a alguien por ti, gritó el inspector gordo. No te muevas de allí. Como si pudiera irme. George disfrutaba del viaje por la carretera. Pero el inspector gordo no. El aceite salpicaba todo. Pero un faltaba lo peor. ¡Socorro! Gritó George. ¡Algo se rompió! Giró fuera de control y el inspector gordo aterrizó en una zanja de barro cerca de donde Thomas cargaba agua. ¡Qué barbaridad! Thomas nunca había visto al inspector gordo en semejante situación. ¿Lo ayudo, señor? Preguntó el maquinista de Thomas. Sí, por favor. Llévenme a la estación lo más rápido que pueda. Lamentablemente nuestro fogonero está enfermo. Entonces yo seré el fogonero, suspiró el inspector gordo. Thomas estaba feliz. El inspector gordo tuvo que trabajar mucho. El polvo del carbón y el hollín volaron por todas partes. Finalmente llegaron a la estación. El inspector gordo miró el reloj. ¡Justo a tiempo! Dijo boqueando. Y tomó enseguida un enorme ramo de flores. ¡Suelte! Gritó Thomas. Cuando el reloj dio las tres, el inspector gordo llegó, cansado, pero triunfante. Le dio las flores a su esposa. ¡Oh, gracias, querido! Yo sabía que este cumpleaños era especial, pero no sabía que era una fiesta de disfraces. Todo el mundo se rió y luego comenzó la fiesta. Se llama Sir John Manhattan, y como ven es, salgad. Gordo no es, fuerte tal vez, pero él sabe que es muy capaz. Se comporta como un noble caballero, orgulloso de su ferrocarril. Él es siempre exigente con la puntualidad. Sir Tom, Sir Tom, ja, ja, él controla los trenes, dirige sin vacilar. El ferrocarril es duro pero eficaz. Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector. Un día tomaba el té, de pronto llegó Tomás. Fue tan inesperado, jamás invitado. ¡Y el muro llegó a derribar! Dios santo, dijo Sir Tom, ja, te viste la puerta a voltear. Te veo muy mal, me has puesto pataña en el depo de tomar. Sir Tom, Sir Tom, ja, ja, él controla los trenes, dirige sin vacilar. El ferrocarril es duro pero eficaz. Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector. El de todos sus trenes, orgulloso está. Estricto y meticuloso, con toros por igual. Si surge algún contratiempo, él lo resolverá. Si hay algún accidente o inconveniente, muy inteligente lo pese. Porque es el gel de de perro nariz. Henry se quedó en el túnel, y todos fueron a empujar. Sir Tom, ja, ja, dijo así no va. Mi doctor me ha prohibido empujar. Cuando el viento voló su galera, una cabra te le asesco. La galera tomó, dijo gracias, señor, y se la devoró. Sir Tom, Sir Tom, ja, ja, él controla los trenes, dirige sin vacilar. El ferrocarril es duro pero eficaz. Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector. Sir Tom, ja, ja, él controla los trenes, dirige sin vacilar. El ferrocarril es duro pero eficaz. Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector. Es un gran inspector. Sir Tom, ja, ja, él controla los trenes, dirige sin vacilar.